A través del sol Veo la luna a puerta en un hoyo Del parabrisas del ascensor Del parabrisas del ascensor A través del sol Veo la luna a puerta en un hoyo Del parabrisas del ascensor Del parabrisas del ascensor Veo también, veo también Los rayos luminosos Siento aquí lejos, siento aquí lejos Su calorcito Hoy vaya cerca, hoy vaya cerca Superbitar Superbitar Un saludo 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 Gracias por ver el video.